Si me entiende, si, un mensaje de buena persona Yo vengo hoy, ven a representar la zona Porque la representa el que ahorita está aquí Entonces usted no la puede representar, porque usted ahorita está en Medellín Si me entiende, luego falta respeto, si me entiende Yo también sé que usted es del gueto, pero no importa Y es difícil comprenderlo, uno que habla de humildad Pero humildad es serlo, no decirlo, no aparentarlo No quedarse, por eso es que ahorita yo vengo a aclararlo Vengo a mostrarle algo, un hip hop natural Porque también aparentarse real No va en mi estilo, ni en mi cosa Por eso es que yo vengo a mostrarle que la vida no es color de rosa Tal vez se embarca, se embarca a doble tempo Usted me está hablando, ahorita a mí dejé Yo soy uno que se la pasa en mi casa Buscando el progreso, no quedando aquí en la plaza Azarando a la parche que escucha rap Que dicen esos manes, no quieren aclarar Pero no ven que están haciendo el hip hop real